Hoy vamos a ver cómo instalar nuestro videojuego dentro de Android y así poder jugarlo tranquilamente. Además, podríamos pasárselo a nuestros amigos y que nos dijesen qué les parece. Bueno, pues muy buenas a todos a lo que sería el capítulo 13 de nuestra serie. Hoy vamos a hacer la cosa más importante, diría yo, que es sacar el videojuego más o menos hecho. Vamos a decir que este sería seguramente el último capítulo, porque vamos a exportar el juego y jugarlo ya dentro de nuestro móvil, pero en un futuro vamos a expandirlo con videos extras para añadir el efecto de splash, para añadir a lo mejor más stages, para tener más niveles, mejorar el main menu. Pero creo que es interesante que la gente, como ya sabemos cómo se hace el juego y ya son cosillas a lo mejor que pueden querer algunos otros, pues poder exportarlo, que puedan jugarlo tranquilamente y si luego quieren ver esos videos extras, pues ahí lo tienen para mejorar el juego y que se vea mejor o que tenga más funcionalidades. Entonces, básicamente, para lo que es el tema de exportar el juego, es sencillito, simplemente hay que tener unas cosas en cuenta, pero vamos a seguir viéndolas. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro Field, Build Settings, y aquí tenemos lo que serían varias cosillas. Tenemos el Scenes in Build, que aquí serán las escenas dentro de nuestro videojuego que tendremos que añadir. En este caso, nosotros tenemos nuestro Main Menu, que se pondrá la primera, porque será la primera que se inicie cuando el juego se inicie dentro de nuestro móvil, y luego nuestro nivel. Lo que mola de este juego que hemos hecho es que tenemos solo una escena nivel y aquí se van creando los diferentes niveles, el 2, el 3, el 4. Sí que pasa en muchos juegos que, por ejemplo, cuando tienes varios niveles son varias escenas, entonces tocaría aquí añadirlas una por una. Pero en este caso, pues solo tenemos dos, la Main Menu y la de mi nivel. Importante que esto lo tengamos en el Play Platform de Android, que esto lo hicimos desde el primer momento en que iniciamos este proyecto, porque ya sabíamos que iba a ser para Android. Y vamos a configurar ciertas cosillas antes de nada. Vamos a ir a nuestro Player Settings. Aquí dentro de Player Settings tenemos varias cosas que podemos modificar. Podemos modificar el tema del Company Name, ¿vale? Lo que sería, pues, vuestro nombre de compañía o como vosotros queráis llamarle. Yo, por ejemplo, le puedo poner, pues, Luis Canary Company. Luego, aquí abajo, pues, sería el nombre de vuestro videojuego, que sería Juego Móvil Elix Jam, o como queráis llamarlo. Ponerle una versión, por si luego vais actualizando y haciendo nuevas APKs, etc. Y otra cosa interesante es aquí, en Default Icon, pues, podéis ponerle el icono de base que queréis que tenga vuestro videojuego, para cuando veáis, pues, dentro del móvil, ¿no? Ese cuadradito, pues, que a lo mejor os podéis currar algún tipo de imagen o algo del estilo que esté guay. Yo, en mi caso, no tengo ninguna, así que tampoco nos vamos a rayar la cabeza. Luego, aquí abajo tenemos el iconito de Android, y tenemos un apartado de iconos, que estos se adaptan, pues, a diferentes resoluciones, como podéis ver. Que, bueno, podéis aquí, pues, poner también los iconos que habéis creado. ¿Qué más cosas tenemos? Pues, el tema de la resolución. Bueno, aquí hay cosas interesantes, como que, por ejemplo, nosotros, lo que es, como sabéis, los móviles, pues, se pueden girar hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Ver de diferentes maneras. Se podría, pues, por ejemplo, capar a uno de esos modos, por así decirlo, ¿vale? Por ejemplo, como veis aquí, tenemos el default orientation en auto. Vosotros podéis ponerle, pues, directamente en portrait, que sería, pues, mirar el móvil normal, ¿no? O sea, como cogido con la mano, ¿no? Sin estar doblado, por así decirlo. Para que así, pues, no se pueda, pues, rotar. ¿Vale? Vosotros podéis ponerlo, pero, bueno, yo no voy a dejarlo tal cual. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Splash Images. Esto es lo que va a aparecer cuando nosotros iniciemos el juego. Normalmente, al ser un juego de Unity, aparece principalmente el icono de Unity. Y luego ya, pues, si vosotros añadís cualquier otra cosa, pues, se añadiría ahí. Si vosotros leáis, por ejemplo, al preview, creo que se ve la escena de game. O no se ve en ningún lado. Lo mismo no se ve en ningún lado, me estoy aquí flipando. Ah, pues sí, mira, mirad. A ver. A ver, que saque esto un poquito para acá, para que lo veáis. Quedándolo de a preview, ahí. ¿Ves? Esto es lo que va a aparecer al principio. Y luego lo guay es que vosotros podéis añadir, pues, vuestro icono de empresa o hacer algo del estilo y añadirlo aquí, ¿vale? Tampoco voy a explicarlo demasiado, simplemente que lo sepáis. Pero quitar, lo que es quitar el logo de Unity sí que no se puede quitar, ¿vale? Eso sí que lo voy a decir. Vale, Other Settings. Aquí simplemente son cosillas de configuraciones gráficas, cosillas del estilo. Luego aquí abajo también podéis cambiar la versión y el Package Name, que sería vuestro nombre de empresa y el nombre del juego. Y aquí una cosa bastante interesante, ¿vale? Para aquellos que tengáis móviles antiguos. Y es que nosotros hemos hecho este videojuego, ¿vale? Desde un principio para la API mínima de Android 4.4. KitKat, como veis aquí. Esto lo que va a hacer es que permita desde esta hacia las más altas, ¿vale? Sí que puede pasar en muchos juegos, por ejemplo, de realidad aumentada o este tipo de cosas, que al ser juegos más, que piden más gráficos o más potencia del móvil, la mínima API, lo que sería la versión de Android mínima, se suele subir bastante, ¿vale? Pero en este caso es un juego sencillito, así que no hace falta nada más. Y poquito más que explicar por aquí, creo yo. La verdad es que sí. Vamos a ir directamente a nuestro Build Settings y vamos a hacer ya lo que sería el APK. Para ello lo único que tenéis que hacer, con todo esto tal cual, como lo tenemos aquí, sería Add Build. Dentro del Build nos llevará, pues ahora mismo, a donde tenemos nuestro proyecto creado, que es en Unity Projects, Tutoriales, YouTube, Juego Móvil. Y pues nosotros vamos a hacer una carpeta aquí que se va a llamar APKs. Ahí está. Vamos a meter primero lo que sería nuestra Elix, versión 0. Vamos a meterse en versión 1, ¿vale? Creo que estamos en la versión 1, por así decirlo. Y aquí pues directamente lo que tendríamos que hacer es darle a Save. Esto lo que va a hacer es compilar el juego y demás y prepararlo para nuestro móvil es Android. Cuando haya terminado, pues lo único que tendríamos que hacer es ese archivo que nos sale, meterlo dentro de nuestro móvil, ¿vale? O lo podéis pasar por Drive, conectando el móvil al PC, sin más, es un archivo, un archivo APK. Y pues cuando estemos dentro del móvil, pues vemos qué es lo que tendremos que hacer. ¿Vale? Como veis, pues os quedaría este archivito APK. Así que vamos a pasárselo al móvil y ahora pues vemos cómo continuamos. Vale, pues por aquí estamos grabando mi móvil. Yo lo que he hecho es descargarme la aplicación e instalarla. Seguramente a la hora de instalar puede que al ser una aplicación externa, lo que es Play Store, etc., os pida permisos. O vosotros le dais permisos y demás. Este juego lo habéis hecho vosotros, sabéis que no tiene vídeo ni nada, o sea que no os preocupéis. Y pues se os quedará ese archivito que tiene, que yo en mi caso, como no le he puesto icono, pues sale directamente con el icono de Unity. Aquí pues ya lo abrís, como podemos ver por aquí, sale en Made with Unity y ya como veis iniciamos en lo que sería nuestra pantalla de Main Menu. Y nosotros podríamos darle a Play y ya jugar tranquilamente. También se guardará el score, como veis ahora mismo estamos en Best 20 y pues podemos jugar tranquilamente. Una cosa a tener en cuenta, que seguramente os estoy fijando algunos, es que como mi móvil es bastante largo, lo que es el tema del score y el best y demás se ha escalado un poco hacia abajo de lo que debería ser. Todo esto se modifica con el tema de las resoluciones dentro de nuestro Unity, ¿vale? Con lo que sería anclar un texto a cierta posición y comprobar cómo quedaría en diferentes resoluciones de móviles. Que como sabéis hay un montón, entonces tendrías que comprobar que más o menos en cada una de ellas quede decentemente. O podéis pillar las más comunes, como la 1080 y demás, y pues probar todo ese temilla. Pero como podéis ver ya tengo aquí el juego móvil, puedo jugarlo tranquilamente y sin ningún problema. Ya estaría, simplemente ya quedaría, pues como comento este va a ser el último vídeo de la serie, por así decirlo, pero van a venir en un futuro extras, ¿no? Para añadir ciertas funcionalidades, para añadir ese splash, mejorar a lo mejor el main menu y ese tipo de cosillas. Pero bueno, nada, poco más que decir. Espero que os haya gustado esta serie de vídeos, que lo hayáis disfrutado y pues que a seguir dándole caña. Venga, hasta el siguiente vídeo.